Oiga, más temprano lo habíamos informado de una marcha en Jalisco donde miles de aficionados del fútbol exigieron justicia y más seguridad ante los hechos de violencia ocurridos en Querétaro. Así fue como se vivió esta manifestación. Los gritos de justicia y paz se escucharon por las calles de Guadalajara. Todo esto luego del acontecido el sábado en la corregidora de Querétaro que derivó en una marcha que reunió más de tres mil personas. Inició en la glorieta de la Minerva. El trayecto fue de más de tres horas y media y transitó por calles importantes como Avenida López Mateos, Abre de Hidalgo, Federalismo, Fidel Velásquez, hasta llegar al monumental de la calzada Independencia al Estadio Jalisco. Ahí se dedicaron minutos de aplausos, cánticos y los colores no importaron. Camisetas de los rojinegros del Atlas, Chivas, Santos, León, Pachuca, entre otros conjuntos del fútbol mexicano adornaron el lugar. Nos faltan rojinegros, mancharon la pelota. Estas y más consignas fueron las escuchadas a lo largo del trayecto. Los nombres de los lesionados no dejaban de sonar y las pancartas y mantas enviaban mensajes a todos los involucrados. El fútbol de Jalisco está dolido, exige respuestas y quiere volver a estadios seguros. Así lo hicieron saber, en un evento que promete ser el primero de muchos, antes del Clásico Nacional y el Tapatío en Puerta. Con imágenes de Miguel González, Alberto Ábalos, Deportes, Canal 6. ¡Policías que nos iban a cuidar! ¡En dónde están! ¡En dónde están!